Ahora noticias internacionales y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias de inteligencia de su país que le informen en los próximos tres meses sobre si el coronavirus surgió por primera vez en China de una fuente animal o de un accidente de laboratorio. Según el mandatario estadounidense, las agencias están actualmente divididas sobre las dos posibles fuentes del COVID-19 que arrasó el planeta el año pasado, matando a más de 3.4 millones de personas.